Si es así, ¿qué tenemos que entender de todas las vacunas? Ninguna vacuna nos da una inmunidad del 100% para adquirir una enfermedad. Así vemos, por ejemplo, que ninguna de las vacunas del calendario que aplicamos habitualmente supera más allá del 80%. Es decir, que cuando nos vacunamos tenemos riesgo de enfermar. ¿Qué nos protege la vacuna? Del riesgo de hacer las complicaciones severas. En el caso de la COVID, evitar un proceso grave que terminemos internados o en terapia intensiva o la mortalidad. La experiencia que esto demuestra a nivel mundial ya a través de los millones de vacunas que se han colocado ha disminuido sustancialmente el riesgo de mortalidad y complicaciones graves y así lo estamos viendo en los distintos países del mundo donde se va logrando esta cobertura. ¿Cómo analizan la situación, Sergio, teniendo en cuenta que se habla de la segunda ola, que se habla de nuevos contagios en la provincia y nuevas subas, no? Esto es lo esperable. Así se comporta toda pandemia. Sabemos que en las pandemias se van produciendo estos picos, estas olas, que habitualmente una pandemia se estima una duración de dos años como mínimo. La vacuna va a disminuir esto que se prolonga en el tiempo. Pero entender que acá la clave es fundamental. ¿Qué experiencia hemos sacado en este año de aprendizaje de un virus nuevo? Primero, que pensamos que era un virus respiratorio similar al de la gripe y que por eso era un metro de distancia, que se discutió si el barbijo no o sí por las características. La experiencia nos demostró que es un virus pequeño, que no solamente está en la gota gruesa, es decir, que más allá de la distancia es obligatorio el uso del barbijo como lo tenemos ahora porque contiene nuestras secreciones. Yo te estoy cuidando a vos, vos me estás cuidando a mí, para evitar esa secreción de gota gruesa. Pero también hemos aprendido que aeroliza. ¿Qué significa? Que queda en gotas muy pequeñas suspendido en el aire. Por lo tanto, lo que tenemos que sumar a esto para disminuir esa carga viral que queda suspendida es lo que estamos haciendo acá. Estar en un espacio abierto, bien ventilado, con buena circulación de aire. Eso es lo que demuestra la real contención. Segundo, que por más que estemos vacunados, tenemos que seguir utilizando estas prevenciones. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de que podamos contagiarnos y padecer la enfermedad, aunque asintomático o leve, pero la podemos padecer y contagiar a otros que si no está vacunado puede hacer una complicación grave. Y lo otro que tenemos que aprender es que por más que me haya enfermado, que haya tenido COVID y que lo pude resolver sin inconveniente, que hay muchos que ya han sucedido, pueden volver a reinfectarse. Y que la probabilidad de que sea complejo es menor, pero también tiene el riesgo de contagiar a otros. Por lo tanto, estos cuidados tienen que ser siempre y en todo el mundo. Las personas que ya se vacunaron, digo, necesitan sí o sí la segunda dosis, de esto también se está hablando, o con una primera dosis ya alcanza. La evidencia y lo publicado, por ejemplo, en la revista Lancet, de la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, demostró en la fase 3 de que da una buena cobertura con una dosis. Entonces, ¿cuál es el hecho? De que la respuesta que podemos tener a la vacuna, que cuando nos inoculan estas proteínas para que generemos anticuerpos, puede variar de persona a persona y no es estándar. Por lo tanto, siempre se recomienda la segunda dosis porque es una sobreestimulación al sistema inmunológico para que tengamos garantía que la mayoría de la población, es decir, por arriba de un 80, 90%, tenga una respuesta adecuada. Pero cuando estamos en una situación de emergencia, como la que hoy está en el mundo, en donde hay una oferta de vacunas que va paulatinamente en aumento, pero que la industria se está adaptando y hay una alta demanda de la población para cubrir a quienes, aquellos que tienen mayor riesgo de mortalidad, que es por arriba de los 60 años, y eso es lo que tenemos que entender. Que ahí es el target donde tenemos que apuntar, porque la vacuna protege eso, las complicaciones y la mortalidad. Director, usted habló de la carga viral que puede quedar suspendida. ¿Por cuánto tiempo, le pregunto? Y también le pregunto si queda en los objetos o eso va perdiendo fuerza. En un primer momento hubo una publicación muy interesante a principios del año pasado que demostraba que quedaba sobre las superficies, haciendo estudios genómicos de varias horas. Pero hoy, lo aprendido en este año, como decíamos, ha demostrado que no hay ninguna evidencia que alguien se haya contagiado por tocar superficies o fomites. Es decir, que eso ha ido perdiendo valor. Sigue siendo importante porque suma, mantener una buena higiene, pero esto de estarse poniendo alcohol permanentemente y creyendo que estamos cubiertos, estamos equivocados. Porque este virus es aéreo e ingresa a nuestro cuerpo a través de la nariz, de la boca y también de la mucosa ocular. Si no tengo barbijo y sale la saliva, puede caer en mi ojo. Entonces, no confundir que si yo tengo exceso de alcohol y las manos muy, muy limpias, pero no tenemos distancia, barbijo y buena ventilación, vamos a estar cubiertos. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Por eso los colectivos tienen que ir con ventanillas abiertas. En las aulas tienen que estar ventanas y puertas abiertas. Y si empiezan a bajar la temperatura, tendremos que abrigarnos más, protegernos del frío, pero mantener la ventilación para protegernos del virus. Tano, te escucha el director, le paso ahí justamente la cucaracha para que pueda hablar con vos. Sergio, un gusto saludarlo. Buen día. Aquí lo saludamos junto a Agustina Fiadino. Y aunque sea reiterativo en el concepto, pero una vez más es importante recordarle a nuestros televidentes qué clase de test se están realizando aquí en Mendoza y cuál es el tiempo en el que se recomienda realizar cada uno de esos test. Digo, ¿en qué momento del cruzado o no de la enfermedad? Porque pueden ser síntomas de otra enfermedad. Pero ¿cuándo se recomienda hacer cada uno de esos test? ¿Qué tal? Buen día. Esto es importante remarcarlo porque por él estamos poniendo un énfasis muy, muy fuerte a estos test. Como si fueran la solución o si tengo ese resultado, ya estoy curado. Saber que esto es un estudio complementario, es decir, complementa a la clínica. La signosintomatología es lo que manda. Es decir, que si tengo temperatura, es decir, 37 y medio o más, dolor muscular, cansancio, tos, dolor de cintura en la parte baja de la espalda, diarrea, que hoy estamos viendo que es un signo bastante importante. El hecho de perder el olfato se da en un pequeño porcentaje de la población. No es el marcador más importante. Pensar que estoy con un proceso infeccioso respiratorio y que en época de pandemia el virus prevalente es el coronavirus. Es difícil que estemos afectados por otra infección. Entonces, si tengo esos síntomas, lo primero es me aíslo. Me cuido y voy a consultar con el servicio médico. Allí el médico es quien va a pedir el estudio complementario para confirmar el diagnóstico de sospecha, pero ya tomé las medidas más importantes, el aislamiento para no contagiar. Dentro de estos estudios hay tres en grandes grupos. Uno que es a través del hisopado, que va a detectar la presencia del genoma del virus, es decir, la estructura interna donde está el ARN, que es el famoso PCR real time. El otro es el estudio antigénico, también por hisopado, pero lo que detecto es la proteína externa de este virus, que es el test rápido que conocemos por hisopado, que está en unos 15 o 20 minutos. Y el otro, que es para ver si tuve la enfermedad, que es sacando una gotita de sangre del dedo, sacando sangre en el pliegue del codo, en donde es anticuerpos, que también puede ser por un test rápido, con estar pinchando el dedo y obteniendo sangre, o por un estudio de laboratorio un poquito más complejo. Esto me indica si tengo anticuerpos, si yo tuve la enfermedad. ¿Cuándo son útiles? De este último que hablé, lo ideal es hacerlo después de 20 días para tener un buen nivel de anticuerpos. Para el PCR, tengo una ventana más amplia, que generalmente, cuando mayor sensibilidad hay, es aproximadamente a los 3, 4, 5 días de empezar con los síntomas. Y el otro que tengo que tener en cuenta, que es también sensible, pero tiene una ventana más chica, es el de antígeno, que se da del día 1 de los síntomas hasta aproximadamente el día 5, tal vez el día 7, que ayuda a indicar que el virus está presente y que tengo alto riesgo de contagio. El PCR, al ser más amplio, me dice que el virus estuvo allí. Puede ser que en ese momento esté contagiando o puede ser que ya estoy transitando, pero pueden quedar rastros de este genoma del virus. En aquellos casos que hemos visto que aún pasados días y a veces semanas sigue dando positivo y me indica que el virus estuvo, pero ya no estoy contagiando. Sergio, y lo último, por lo menos de mi parte, no sé si Agustina tendrá algo para consultarles, instar a las personas que están habilitadas a hacerlo a que se vacunen, por más que lamentablemente existen algunos mensajes que tienden a generar, no sé, poner en duda y generar una situación apocalíptica en la sociedad, estando la vacuna, lo que uno dice es vacunate, si tenés la posibilidad, vacunate. Sin duda. ¿Qué tenemos que tener en claro? Las tres vacunas que tenemos en nuestro país, que es la Sputnik V, la del laboratorio Sinopharm, que es de China, o la de Oxford-AstraZeneca, las tres han demostrado ser vacunas seguras. Y esto no solamente por fase 3, sino ya en la fase 4 que estamos, donde estamos viendo que no han habido complicaciones de severidad en millones de pacientes. O sea que son vacunas seguras. Y eficaces, porque también están demostrando, como habíamos dicho recién, que las curvas vienen bajando significativamente en cuanto a internaciones, en terapia intensiva y mortalidad. Esto lo estamos viendo en Israel, Reino Unido, Estados Unidos, donde vemos que los grupos que se van teniendo esta cobertura están disminuyendo notablemente. La tercera ola que ya están padeciendo en Europa y Estados Unidos es significativamente menor a la segunda, donde estaban sin la vacuna. Nosotros podemos lograr este efecto en nuestra segunda ola. Entonces, como bien decías, si tenés el turno para la vacuna, no lo dudes, te tenés que vacunar. Y que esto es importante tenerlo en cuenta. Y si te toca, cuando esté la antigripal, saber que tenemos que dejar pasar dos semanas entre una vacuna y otra para que no haya interferencia inmunológica en estas aplicaciones. Perfecto. Doctor, aprovecho para consultarle cortito también. No sé si a ustedes los han consultado, pero hoy hay una reunión del gobernador con los intendentes. ¿Para usted sería bueno bajar un poco la circulación en la provincia? Dentro de las estrategias epidemiológicas, lo que hay que hacer es tratar de disminuir la presencia del virus en el ambiente. Esto empieza por lo personal, que es el uso de las medidas de protección, barbijo, distancia, espacios bien ventilados, y que cuando este crecimiento es significativo hay que aplicar una restricción de los contactos interpersonales, que esto no indica que se frene la actividad económica, sino que tenemos que hacerlo cumpliendo estos criterios que son tan importantes. Claro. Está bien. Doctor Zaraco, como siempre le agradecemos todo el conocimiento que nos brinda y, bueno, nada, seguiremos molestándolo porque esto todavía tiene un camino largo por recorrer y debemos ser cautos y siempre es bueno recibir los consejos de ustedes que son los que saben. Le mandamos un abrazo. Un gusto. Y recordar que tenemos que informar y generar confianza y responsabilidad ciudadana que es la clave para poder disminuir la circulación del virus en nuestra provincia y en el país. Claro que sí. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Pablito, también para vos. Muy amable, muy gentil. Ojo.